hermosos no quería dejar pasar la ocasión estamos ya a puertas de noche buena pasaba solo a desearles una feliz feliz navidad deseo se la pasen súper súper bien en calorcito de familia acompañados de amistades y demás personas especiales deseo todos tengan comida calientita sobre sus mesas en nuestra familia del canal también tenemos algunos chicos que han perdido sus familiares ya sea que hayan fallecido o que se encuentren desaparecidos para ellos alguien falta en la mesa a ustedes un abrazo fuerte que dios esté consolando cuando ese reloj marque las 12 que él sea su abrigo y su fortaleza en estas fechas especiales pero también difíciles para ustedes del mismo modo a nuestros hermanos lejanos todos ustedes que están lejos de nuestras fronteras pero añoran regresar a esta su patria mis amores cuídense un montón disfruten comen mucho rían mucho que la luz y la paz de jesús sea sobre ustedes y sus hogares